A ver si entendí, entonces debe de ser el mismo número o el mismo color Que sí, Emilio, ya te lo dije como 30 veces No, pues entonces paso Emilio, no puedes pasar, tienes que comer hasta que te salga el mismo número o el mismo color Ok ¡Ah, aquí está! Vas tú, Miguelito Uno Vas tú, Emilio Ahora sí tengo Miguelito, te veo un poco desnutrido, deberías de comer Yo que tú no hubiera hecho eso ¿Te han puesto una dacana en la coda? No Bueno, una vez me senté en un... Ramiro, Ramiro, creo que ya voy yo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando uno, profe ¿Usted sabe jugar? ¡Que sí sé jugar, Ramiro! En mis tiempos me conocían como el rey del uno ¿Qué quieren perder, chavos? Hay que jugarnos las calificaciones Si usted pierde, nos pone 10 a los 3 Y si yo gano los 3, me traen una torta de milanesa mañana Trato hecho, profe Coma 4, profe Uno Lo bueno que lo conocían como el rey del uno, profe Imagínese si no Espérate, Emilio Nada más deja que me salga el rey de copas Y ahora sí van a saber lo que es bueno Algo me dice que ya sacamos 10 Gané ¡Eh! ¡Sacamos 10! ¡Eso es trampa, Ramiro! Pero mañana traiganse una, lo tenía, chavos ¡Ay! ¡Si van a saber lo que es bueno! Pues sí, Emilio Pero ¿cómo iba a poder hacer la tarea si estaba jugando FIFA contigo? Vaya, no encuentro fallas en tu lógica A ver, chavos, no nos formamos Acabamos de hacer operación mochila No puede ser, Emilio Están haciendo operación mochila ¿Y qué? No traemos nada malo No traemos nada malo, ¿verdad? ¡Eh! ¡No, no! ¿Cómo crees, Emilio? ¡No! A ver tú, hijo Abre tu mochila Claro que sí, Poli A ver, préstamela ¡Oiga, esas son mis cosas! ¡Usted las va a levantar! No tiene nada, hijo ¿Ya te puedes ir a tu salón? Sí, ya te puedes ir a tu salón ¿Y quién me va a recoger mis cosas? A ver tú, hijo Abre tu mochila Pero no me tire mis cosas como a mi amigo ¿No tiene nada que te comprometa, hijo? Pues que yo recuerde... No me acuerdo A ver ¡Oiga! ¿Qué haces la bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí Pásate de este lado, hijo Ahorita te arreglamos tu asunto A ver, profe ¡Dígame su subcomandante! Soy el poli de la entrada, profe No se haga el payaso Ábrame su bolsita, por favor Sinceramente se me hace una falta de respeto Hacia mi persona Que quieran escuchar cosas Cuando yo soy una autoridad más en esta escuela ¿Quiere sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera No está nada malo Y es por seguridad de todos, hijo Ten Vese al localizador ¿Qué hace en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad Y teme que algo malo me pase Sí No manches, Ramiro ¿Cómo va a ser el fantasma de una niña en el baño Si aquí siempre ha sido una escuela? En serio, Emilio Te lo juro Dicen que aquí antes era un cementerio Esa ya me la sé, Ramiro No voy a caer en tus bromas Es más Dicen que en el baño de los niños Está el fantasma de un payaso ¿Y un payaso qué tiene que ver? Ay, Emilio Pues antes de que fuera a una escuela Fue un circo Y dicen que se murió un payaso aquí ¿Es cierto eso que dices, Ramiro? ¿Qué, profe? Que está el fantasma de un payaso En el baño de los hombres Pues eso dicen Bueno Pues por si las moscas Me espero a llegar a mi casa Pero son puros mitos, profe No tenga miedo ¿Miedo? No Pero digo ¿Para qué despediciar tiempo aquí? Si bien me puedo esperar a llegar a mi casa Pues yo ya no me aguanto más Voy a pasar Emilio, espera Ten ¿Qué es esto? Es una estampita de San Benito, hijo Y que Diosito te proteja ¡Vámonos, Ramiro! Bueno Hola, mami hermosa ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te atreves A faltarme Al respeto? Lo que acabas de hacer Es una falta de respeto A mí Y a mi persona No vuelvas a la casa Te odio Adiós Ok, te amo Bye Bueno ¿Qué chingados quieres? No Te vale madre ¿A qué hora voy a regresar? Ok ¿Vas a resonar? Bien por ti, güey Bien por ti, bye ¿Qué pedo? ¿Quién era, güey? Nadie, güey Mi mamá que está chingando ¡Ah, tu mamá! ¡Tu mamá! Güey, no hice la tarea ¿Me la pasas, porfa? ¡Ay, no, güey! Ya te pasé la tarea ayer y antier ¡Ah, órale, va, güey! Yo pensé que eran los amigos Pero ya vi que en este mundo Nadie es amigo de nadie Es que tú también te mamas, güey Me la pides diario ¡Por eso, güey! ¡Por eso! Y cuando tú quieras un favor Yo no te lo voy a hacer, güey Bueno, ya, güey Ya Deja de estar llorando y ten No, güey No, no me la ibas a pasar, ¿no? No, ya, ahora ya no quiero nada, güey Por compromiso, no, güey Que no, no quiero, güey Ah, bueno, está bien ¿Y ya ves cómo eres, güey? Te pasas el ancho con los amigos ¡Órale, va! Ya, güey, cópiala Gracias, güey Yo sabía que sí podía confiar en ti, amigo Pinche gente pedinche Ya, Karen Pásamelo de química Anda No, 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 no Dos años, mis tepalcoana, señora Su hijo ya paga cover ¿Eso es barba? ¡Ya, por favor! ¡Déjame llorar! ¡No, no le pegué! ¡No le pegué! ¡No le pegué! ¡No le pegué! Lo siento, Chuchín Te fuiste extra de dibujo No, no, no A mí no me digas, gugu, tata Porque tú bien sabías Que no te tenías que salir de la línea ¡Es que cómo se van a comer eso! ¡Es asqueroso! ¡Los niños no se van a comer eso nunca! ¿Quién es más? ¡Te saliste de la línea! Sí, es que es colorear el dibujo No, la libreta completa ¿De dónde sacaste un biberón? No, a ver, eso es un tornillo ¿De dónde sacaste un tornillo? ¡Ey, no! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí, Chuchín! ¡No eres John Chin, Chuchín! Ya lo habíamos hablado ¿Cómo por qué te comerías una canica? ¿Sabes, Chuchín? ¡Que ahora no vas a poder cagar! Y le cambie el pañal No, no, a ver Es que yo me fui a extra En cambio de pañales No, no, yo no voy a hacer eso ¡Ok, Nido! ¿Quién estuvo... ¡Viendo aquí! ¡Ven y límpialo, Chuchín! ¡Rápido! ¿Sabes, Chuchín? Que no podemos traer comida chatarra A la escuela Así que dame esos chetos, por favor Ah, pero claro Que te los voy a guardar muy bien ¡Holi, bebé! Bebé, ¿qué pedo? ¿Por qué pareces teibolera? Ay, güey ¿Qué no quedamos en que nos íbamos a disfrazar? Pues sí, pero quedamos en que nos íbamos a disfrazar De algo que diera miedo Ay, perdón, bebé Es que eso ya no lo leí Pero sí te lo dije ayer, Regina Ay, lo siento, bebé Es que me ganaron mis impulsos ¿Tus impulsos de qué? De mujer suela Ay, no, bebé Es que ahora yo voy a ser la única ridícula con máscara Ay, no te preocupes, bebé Yo ahorita te maquillo Y te presto un top que tengo en mi bolsa Y listo Ya quedó Bebé, pero es que esto no es un top Es un bra Ay, lo siento, bebé Es que yo creo que por las prisas En lugar de meter el top Metí el bra Ay, no te preocupes, bebé Ahorita me las pongo como orejas Y digo que soy la mini O un pedo así, no sé Sí, bebé Pero tú serías como la mini de la zona rosa Ay, bueno, pues Pues mejor Además tú no te quedas tan atrás, eh Tú pareces teibolera de medio tiempo Ay, ¿neta parezco teibolera? Sí, güey La tinta sí Ay, eso que no me esforcé mucho, bebé Gracias ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Una pregunta ¿Quién de aquí está ciego? Profe, hasta la pregunta ofende No está viendo Emilio Mire, no ve nada Claro que sí veo, Ramiro No estoy tan ciego A ver si sí Ramiro, dame mis lentes No que si veías, estoy acá Pues sí, pero con mis lentes Además tú también estás ciego, Ramiro Solo que todavía no lo aceptas Bueno, los que estén bien cegatones Y no tengan lentes Acá abajo están haciendo El examen de la vista, chavos Por si les interesa Emilio, ya te dije Que yo sí veo bien Pues esa jardinera No la viste tan bien, eh Hola, doctor Vengo a hacerme el examen de la vista Pasa, hijo, pasa ¿Cuál es tu nombre? Ramiro Ramírez Ramiro Ramírez Pasa, siéntate Me vas a decir Hasta qué letra alcanzas a ver, ¿ok? Sí, sí Tapamos ojito izquierdo Y me vas a decir Qué letras hay en el renglón 7 Es A Ñ O P Efectivamente, hijo Necesitas lentes No, doctor Dígame que no es cierto ¿Qué voy a hacer para el resto de mi vida? Todo ciego Se terminó mi carrera ¿Tienes una carrera? Bueno, no Pero así dicen todos los artistas Cuando les dan una mala noticia Bueno, pero eso quiere decir Que voy a ser ciego Para el resto de mi vida No Tú todavía puedes usar lentes ¿Y cuánto cuestan los lentes? Pues hay de precios Los más baratos están en 2,800 Doctor Yo solo quiero ver las letras No hay futuro Mira, chica, güey, chica Profe ¿Qué pasó, joven Ramiro? Solo quería decir que me aburre Su pinche clase Salte, por favor, de mi clase Hoy lo ve Chécate lo que le voy a decir No quiero Porque me estaría negando El derecho a la educación Ja, ja, ja Salte Te estoy diciendo que te salgas Pues si no te gusta estar de mi clase Pues salte Bueno, va Me salgo Pero si saca también a José José ¿Tú te quieres salir con Ramiro? No, 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 mames Pendejo ¿Qué pedo? No, no, profe ¿Cómo cree? Salte tú, Ramiro, por favor Pues cómo ve que no quiero ¿Algún pedo? Bueno, entonces te voy a reportar Con la directora De que estás interrumpiendo mi clase Pues vaya Como quiera No me pueden sacar Che, profe Puto ¿Cómo me dijiste? Le dije Puto Hijo de la chingada No, 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 no Tampoco me puede pegar Porque sí, ubica Yo soy alumno Y usted un profe Le meto una pinche demanda, viejo Hijo de eso Che, madre Ojalá todavía se les pueda dar Con una regla Che, morros maldibrosos Todos nos vamos a morir Tú te vas a morir mañana ¿Yo? O pasado mañana O en un mes O en un año Ya no me quiero morir A ver, es un ejemplo A lo que quiero llegar Es que debemos de ser felices A ver, ¿alguien sabe Qué es la felicidad? Pues estoy casi seguro De que no es decirle Alguien que se va a morir Yo tengo que hacer Muchísimas cosas Soy muy joven Cambiemos de pregunta Mejor ¿Alguien sabe Qué es concepto de concepto? A mí se me hace Que viene borracho Viejo marihuana Chavos Concepto de concepto Lo vimos el semestre pasado Ah, concepto de concepto Ya te acordaste Eh, no ¿Cómo no van a saber Qué es concepto de concepto? Es importantísimo La filosofía De ahí viene todo Pero bueno Mejor díganme ¿Cuál es el significado? De significado Profe Yo sé que la respuesta es obvia Pero ¿Viene borracho? Es que me dejó mi mujer Y no sé qué hacer Pues desearle la muerte a alguien No creo que sea la mejor idea A ver, ya, ya, ya Voy yo, voy yo Charly, Charly ¿Hoy viene el profe Emilio? No mames No mames ¡Dijo que no, güey! ¿Qué hacen, güey? Estamos jugando un juego Se llama Charly, Charly Ah, y ese pinche juego Ni es real, güey No sirve No, güey Sí sirve Mira, hazle una pregunta A ver, va, a ver, va Charly, Charly ¿Cuántos años tengo? No, pendejo ¿De sí o no? Ah, sí, sí Charly, Charly ¿Qué hacen jugando con ese juego? ¿Qué no ven que ese juego es del Satanás? Ay, ¿cómo cree, profe? Bueno, ¿y qué? ¿Sí sirve? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, claro Dese Ahí voy Charly, Charly ¿Mi esposa me es infiel? Y, profe Dijo que sí Ah, no creo, no creo Pero, a ver, bueno, va Ahí voy Charly, Charly ¿El plomero sigue en mi casa? No, mami, profe Volvió a decir que sí Mi desgraciada vieja Emilio, Emilio ¿Me escribes en mi playera? Claro, güey A ver, ven Eres mi mejor amigo de toda la vida por siempre TQM Voy a tener esta playera para siempre, güey ¿Tú me quieres escribir en la mía? Claro, ven A ver Tú eres una persona muy especial en mi vida T-D-Q-P ¿Y qué significa T-D-Q-P? Que todavía me debes 15 pesos No te pases de lanza Ya te dije que algún día te los voy a pagar Lo bueno es que ya tenemos nuestras playeras firmadas Oigan, chavos Nada más les quería decir que no pasaron ¿Qué? Sí, van a tener que repetir año No mames, profe Ya rayé mi playera Bueno, yo digo que tacos de guisado Ay, no mames, Juanito ¿Cómo que tacos de guisado? Tacos de guisado como diario en mi casa Yo digo que hot dogs No mames, Quique ¿Es neta? ¿Hot dogs? Pues a mí me gustan mucho las albóndigas Pueden ser albóndigas ¿Albóndigas, Poncho? ¿Es neta? Bueno, ¿qué nadie tiene una buena comida para el convivio? Bueno, yo opino que hamburguesas Felipe, es lo mismo que Poncho Simplemente que en torta cara Bueno, pues en ese caso que sea pizza ¿Pizza? La pizza no llena, Beto Bueno, entonces tú ¿Qué comida opinas para ese día? Ah, no sé, güey Yo no voy a venir ese día Hijo de la... Los profesores de Kinder Ok, chicos, bueno... ¿Qué? ¿Que ya te ganó del qué? ¡Ah, chuchín! Todavía ni siquiera termino de dar los buenos días Y a ti ya te ganó del baño Vamos a que te limpie A ver, chicos ¿Qué les mandaron de lonche? ¿Cómo que para hacer un video, Mariana? ¡No! Es para ver a quién le quito su lonche A ver, chicos Sí, co... ¡A ver, ya! ¡Silencio! No me dejan ver la casa de los famosos ¡Penche Poncho! A ver, ya, María Deja de aventarle las crayolas a Chuchín ¿O te gusta? Ah, te gusta ¿Cómo que guácala? Te gusta Te gusta Va, Chuchín Te toca poner ¿Es un nueve o un rojo? ¿Cómo que no sabes cuál es el nueve y el rojo? ¿No se los he enseñado? Ah, caray Pues claro que su hijo iba con el pañal sucio, señora Y de gracias a Dios que no lo cambié Si no, también hubiera ido vomitado ¡Chicos! ¿A que no adivinan qué? ¿Desadió tu ganito donde me dijo? No Bueno, sí Pero eso nada más lo sabías tú, Miguelito No pasa nada, profesor Entre hombres nos entendemos Pues sí, pero ahora ya lo sabe todo el grupo Ay, no te preocupes, profesor Tú solamente sigue te echando la quema que te di Y se te va a desaparecer Sí, Miguelito, gracias por la crema Pero bueno, ya Eso no es lo que les iba a decir Lo que les iba a decir es que ¡Nos vamos de excursión! ¿Qué no les da alegría? Profesor Es que ya sabíamos Ya le dije a los muchachos Bueno, les voy a pasar unas hojas de autorización Para que las firmen sus papás Ya, profesor No te desanimes Yo estoy seguro que a todos nos va a gustar esta excursión Y más a ti No te pierdas la excursión de Miguelito en TikTok No mames, güey ¿Necesitas lentes? No, güey ¿Cómo crees? Es para mantener a mi nariz y a mis orejas ocupadas Ah, no mames A ver Tengo No mames Con esto es del futuro, güey Sí, güey Es que sí tiene el aumento Sí estás bien pinche ciego, güey No mames Sí Ya, regrésamelos Es que en serio no veo nada, güey A ver, güey ¿Cuántos dedos te estoy poniendo? Cuatro Ya, regrésamelos Es que en serio no veo nada, güey Ay, sí ves, güey O sea, sí, güey Pero no bien Ya, regrésame mis lentes Ya, Tien, güey No te enojes La neta, yo también necesito lentes, güey Para Chile no los uso, güey Porque se ven bien culeros Sí Pero cámara, güey Y ahí nos vemos al rato A ver, escuincles Ya, váyanse sentando Sí, ya Buenos días Profesor Hablan en la pueta Ah, sí Pase, pase ¿Qué es lo que necesita? Hola, profesor Solamente vine a avisarle que yo soy el nuevo director a cargo ¿Qué pasó con la directora Melanie? Bueno, eso es cosa que a usted realmente No le importa ¿Perdón? ¿Con qué un poco sordo, no profesor? No, no Es que realmente no estoy entendiendo A ver, profesor Profesor Arturo Sí, realmente no me interesa Desde ahora yo voy a llevar las riendas en esta escuela Y si no le parece Se puede ir largando Eh, disculpe señor y de todo Solamente yo Puedo modestar a ese profesorcillo Seguramente tú eres el famosísimo Miguelito Efectivamente Bueno, pues desde ahorita te voy avisando Miguelito Que conmigo te aplacas O te aplacas Eh, disculpe señor y de todo No vuelve a pasar Ya ve lo fácil que es mantener estos escuincles en regla Pero claro, usted que va a saber A ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí? ¿Y por qué tanto escándalo? Profesor Arturo, ¿pero qué hace ahí? Más te vale no decir nada Fue él maestra Él y sus compañeritos me amarraron Y me pusieron un paliacate en la boca Para que yo no me pudiera mover Ni gritar Ni decir Profesor Arturo, pero si son unos angelitos ¿Qué le pasa? Sí, profe Arturo Nosotros solo somos unos pequeños angelitos No, mis Usted no me puede hacer esto Dígame que me cree No me... Maestra No sé qué le pasa, profe Arturo Me está dando mucho miedo Cálmate, Miguelito Profe Arturo Lo espero en mi dirección porque vamos a hablar sobre asuntos muy delicados Cuando yo regrese Tú y tus compañeritos me la van a pagar Vamos, profe Arturo Sí, sí, ya voy, mis Ya voy Pobre hombre Está quedando loco, compañeros Y Miguelito ¿Dónde está su compañero? ¡Bú! ¿Qué pasó, profe? ¿Qué te dije donde era la dirección? Escúchame bien, cabrón Yo no sé quién seas Ni de dónde chingados vengas Pero en mis 30 años que yo llevo siendo profesor Jamás Había visto a un niño tan malcriado como tú ¡Ay, profe! Casi me conmueve Pero no hay persona que no me haya dicho eso Tú me quieres hacer la vida imposible en esta escuela Pero ¿sabes qué? Mi estadía aquí va para rato Porque del coma en el que está tu profesor No se sabe para cuándo Escuincle Por favor, por favor Ya no me diga nada, por favor Porque me siento muy mal Me siento muy mal ¿Qué tienes? ¡En serio, maldito! ¿Está en coma? ¿No está muerto? Hola, profe Arturo ¿Puedo pasar? Claro que sí, mis Alejandra Pase Pues solamente quiero saber Si ya tiene con quién tomar su café Eh, bueno, no De hecho, no ¿Por qué? Bueno, pues ¡Hola, profe! O mejor dicho, papá ¿Es su hijo, profe Arturo? No, 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 no No, ¿cómo crees? Miguelito, ¿por qué dices eso? Ahora me vas a negar, papá ¿En serio? Yo que te amo tanto Pero, profe, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Porque no es mi hijo No es mi hijo No eres mi hijo, Miguelito No puedo más En la casa ya veremos, padre Perdón por interrumpir, tú digues No, yo no te puedo hacer esto, Miguelito Perdón, profe Yo no pensé que tuviera esposa y un hijo ¡No, mis! No, yo no tengo esposa Ni mucho menos hijos ¿Y sigues, papá? ¿En serio? Uy, pinche chamaco Te juro que si pudiera Te abortaría, cabrón ¿En serio? ¡Ramiro! ¡Chin! ¿Sabes qué horas son estas de llegar? ¡Son las dos de la mañana! Perdón, papá Es que no vi la hora No vuelve a pasar, te lo juro ¿Ahorita para eso me pides permiso, hijo? Para llegar a las dos de la mañana Casi me divorcio de tu madre Por darte el permiso Y tú me llegas bien temprano Yo a tu edad me la amanecía, cabrón Me amanecía miado Ahí todo con mis compas ¿Y tú? ¿Qué? A ver, ven para acá ¿Tomaste? Nada más fueron dos cubitas, papá Te lo juro ¿Dos cubitas, Ramiro? ¿Es neta? Yo a tu edad me perdí en el alcohol, hijo A mí no me vengas con dos cubitas, por favor Bueno, ya me voy a dormir No, 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 ni madres Que me regresas a esa fiesta Y si se van a Acapulco Por mí tienes permiso Que sirva algo la regañiza Que me pegó tu mamá, ¿no? Órale, regrésate a la fiesta Papá, pero es que yo no Que no, Ramiro ¿Cómo eres necio? Que te regreses a la fiesta Yo a tu edad, hijo Hubiera querido que me dieran permiso De ir a fiestas ¿Entonces me regreso a la fiesta? Sí, sí, mañana nos vemos Ramiro, sacaste cinco No, no se preocupe, profe Yo me lo gané Es mi cinco Y yo me siento a gusto Me siento a gusto con él Sí, es que yo quisiera ponerte el seis Pero... No, no, no Ya, si es cinco Cinco se queda Ni modo, profe Nada regalado ¡Ya sé! Te puedo poner un trabajo rapidísimo Y si me lo entregas Te pongo el seis No, no, profe Es que no puedo aceptarlo Sería regalar su calificación Y no... No, es que no te la está... ¿Qué no entiende? ¿Que no quiero su seis? ¡No! ¿Ah, un siete? Ah, no, un siete, sí Sacaste cinco, Emilio No, 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 profe Póngame seis Por favor Por favor Me inco Me inco Es que si no en mi casa Me van a pegar, bro Es que en serio no puedo Yo te ayudé lo más que pude Por favor Si me medio matan en mi casa Usted va a tener la culpa Se le va a remover la conciencia Es que yo te quisiera poner el seis Pero... Pues póngamelo Nada le cuesta Ya, tiene seis Gracias, profe ¡A huevo, güey! Roberto Sacaste cinco Pero si quieres Ahí está para que lo cheques Pero chécale Ahí está Si quieres Digo Pablo Sacaste cinco ¿Pero por qué me puso cinco? Pues ahí chécale Nada más tiene cinco Respuestas correctas De treinta y cinco preguntas ¿Y por qué esa me la puso maña? Mi compañero se la puso bien Pero aún así no pasa si te la pongo bien No, a mí me ponen mis aciertos bien Usted porque ya la trae conmigo, ¿verdad? Bueno, ya, está bien Como quiera no pasas Ah, pero qué diferencia Ya está bien revisado Ramiro y compañía Vengan para acá ¿Qué pedo, güey? ¿Ahora qué hicimos? No sé Vamos Denme esas chamarras Que no son del uniforme Porque ya me cansé de decirles Que no quiero chamarras Que no sean del uniforme No, no, maestra Ya van como tres chamarras Que me quitan No me importa Y sigan trayendo chamarras Que no son del uniforme Y se las voy a seguir recogiendo Porque en la junta De padres de familia Ya habíamos llegado a un acuerdo No, no, orientadora Ya me lo quito y lo guardo No voy a volver a hablar O me dan la chamarra O se van suspendidos tres días Ah, no, pues así por las buenas Sí, ¿verdad? Eso, mi orientadora Y el lunes Espera a sus papás En la orientación Para que se las pueda devolver Regina, ven para acá Dame esa chamarra Que no es del uniforme Ni modo Ahí va otra chamarra Como si escribiéramos Con la chamarra ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué hora? ¿Por qué esas caras o qué? Nada, profe La orientadora Nos quitó nuestras chamarras Que porque no eran del uniforme Ustedes no se preocupen, chavos Voy a ir a hablar Con esa orientadora Y van a ver Que les van a regresar Sus chamarras Pobre De seguro lo corren Ahora nos vamos a quedar Sin chamarra Y sin profesor ¡Venga, chavos! ¡Aquí están sus chamarras! ¡Gracias, profe! ¿Y se puede saber ¿Qué hizo para que se las regresaran? Hay cosas de las que No estoy muy orgulloso, chavos Emilio Emilio Pásame la dos La dos Ok Es la B La B Gracias, Emilio ¿Quién? ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Pásame la cuatro, viejo! Es la C ¿La E? ¡No! La C La C ¡Ah, gracias, viejo! Emilio Pásame la diez A ver Es la A, Ramiro Gracias Emilio Pásame la once Porfa Esa todavía no la contesto Pero creo que es la C La C A ver, ¿qué está pasando allá atrás, chavos? ¿Estás pasando las respuestas del examen, Emilio? No No, es que ya me empezó a doler la muñeca de tanto rellenar ovalitos Ah, bueno, menos mal Yo pensé que les estabas pasando a todos las respuestas Estarían todos mal No, profe, ¿cómo que? ¿Cómo que estarían todos mal? Digo, si en dado caso de que yo les hubiera pasado las respuestas Es que todos sus exámenes son diferentes, chavos Bueno, ya se acabó el tiempo Pásenme todos sus exámenes de atrás para enfrente, chavos No, 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 profe, no Es que creo que me equivoqué en todo el examen Rápido, rápido Porque ya vamos a salir, chavos Emilio, ¿por qué no nos dijiste que todos los exámenes eran diferentes? Porque ni yo sabía Ya ven, por eso les digo que estudien Profe, sí es cierto, ¿no va a aplicar el examen que nos dijo ayer? Oye, Emilio, cállate ¿No ves que ya no se acordaba? Pues es que ayer nos dijo que nos iba a aplicar un examen Pues sí, Emilio, pero con lo beta B que está ya ni se iba a acordar Ahora nos va a aplicar un examen por tu culpa y yo ni siquiera estudié Pero no se vale, yo hasta me desvelé por estudiar para ese examen Pues me vale, Emilio Si todos reprobamos este examen, tú vas a tener la culpa Ramiro, te recuerdo que aquí el profesor soy yo Y no voy a permitir que le hables así enfrente de mí a un alumno Porque para eso estoy yo ¿Quién te dijo que me estés recordando de los exámenes, Emilio? ¿Qué no me va a agradecer? Al contrario, te voy a bajar calificación por imprudente ¿Pero por qué me va a bajar calificación si solo le recordé que teníamos un examen pendiente? ¡Le voy por eso mismo, hijo! Ahora voy a tener que aplicar el examen ¿Sabes lo que es estar revisando 40 exámenes en la noche? Bueno, si no quiere no lo aplique y ya Y para que quede como el profesor huevón de la escuela El que nada más viene a platicar su vida personal para no dar su clase Profe, pero usted sí nada más viene a platicar su vida personal para no dar su clase Ya, Emilio, ya están empezando a decir cosas feas sobre mí Ni modo, chavo, saquen todos una hoja y un lápiz ¡Ay, Emilio! Para la otra, quédate en tu casa, a ver si tu mamá te soporta tus tonterías Pues si por eso me manda a la escuela ¡Ramiro! ¡Ramiro, pásamela, pásamela! ¡Allá te va, Emilio! ¡Cabecita, cabecita! Niños, dejen de estar jugando en el salón con el balón O si no los voy a acusar con la orientadora, van a romper algo Valeria, tranquilízate, ni siquiera estamos jugando tan fuerte ¡Allá te va, Ramiro! ¡El foco! ¡Emilio, rompiste el foco! Ahorita van a ver, yo le voy a decir a la orientadora que ustedes rompieron el foco ¡Córrele, Emilio, córrele! ¡Ya voy, Ramiro, ya voy! Ay, no creo que Valeria nos haya acusado con la orientadora, Emilio Pues eso espero ¿Unos pases, Ramiro? ¡Ahí te va! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, nos estamos pasando el balón ¡Ahí te va, Emilio! En mis tiempos me decían el rey de las dominadas, chavos ¿Quieren ver? ¡Va! ¡Ahí le va, profe! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sí, chavos! ¡Ya rompí el vidrio! A ver, ¿se puede saber quién rompió el vidrio? ¡El profe! Sí, orientadora, y creo que también rompió ese foco ¿Y se puede saber quién, caramba, les dio permiso de estar jugando con la pelota en el salón? Eh, no me haga mucho caso, pero fue el profe Pues ni modo, profe Julio, se le va a tener que descontar de su quincena para comprar el foco y el vidrio que rompió ¡Pues con ese salario tan miserable, dudo que les alcance! Pues entonces se le van a descontar más quincenas Eh, no, orientadora, estaba muy enojado, no supe lo que decía A ver ya, Regina, primero es así Aplaudes y regresas A ver, ya te entendí Primero es así Aplaudo No, Regina, es para el otro lado Pon atención, bebé En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks Sí, qué ridículas A ver ya, Regina Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? Sí, ya voy, mi amor Que diga Sí, ya voy, Valeria Lo bueno que es muy ridículo A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así Aplaudes Y después para el otro lado A ver si te entendí Primero es así Después aplaudo Y después regreso Ándale, así Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor Sí, está bien, Valeria ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo, Ramiro ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo A ver Qué bien baila ese Ramiro, ¿eh? Hasta para el baile es buenísimo Lo voy a invitar a que colabore conmigo ¿Usted tiene tiktok? Sí, Emilio Y también tengo Instagram Está en la descripción del perfil de Diego Chávez Síganme Pues debería de colaborar con Ramiro Sí, baila muy bien Sí, Emilio Tienes razón, hijo Le voy a decir a ver si quiere ¡Ramiro! ¡Ey, tengo una idea, hijo! Cállense, me duele bien cabrón la cabeza No mames, Ramiro Neta, te pasaste de lanza No te vuelvo a invitar a ninguna fiesta ¿En serio si estás muy enojado, Emilio? Güey, es que eso no se hace, neta A ver, para empezar, ¿qué hice? Ni siquiera me acuerdo Pues casi nada Solamente te pusiste a gritar pinche música aburrida Y que pusieran perreo Güey, es que sí estaba bien aburrida la música Ramiro, era una fiesta infantil ¿Cómo iban a poner perreo? Güey, no fue para tanto ¿De seguro ya se les olvidó? Y eso no es todo Después de eso te pusiste a decirle socio a mi tío Ay, es que ¿Quién lo manda a tener tan buenos gustos? Es mi tía, Ramiro Ya, no te enojes Sobrino A ver, chicos, guarden silencio ya, por favor Que me duele mucho la cabeza Y tampoco a usted lo vuelvo a invitar a ninguna fiesta, profe ¿Qué? Pero si debería de ser yo el ofendido ¿Por qué? Porque tu primo es un desgraciado Me arrebató esa última bolsa de totis cuando nos aventamos a la piñata A ver, para empezar, usted fue que se la arrebató Y mi tío apenas tiene seis años Pero yo vi primero esa bolsa de totis Profe, se metió un bicho al salón Tranquilízate, Regina Tampoco tienes que gritar de esa manera Pero si yo no grité Entonces, ¿Quién gritó así? Es que los nervios Ay, no, profes, ángel, esa cosa vuela A ver, ya Animado, horroroso y feo Salte porque si no nos vas a espantar Oye, Ramiro, tampoco le hables así, ¿eh? Ah, no Yo te decía a ti que te salgas Porque si no nos vas a espantar con esos gritos A ver, ya, Ramiro No dejas de estar molestando a la gritona Mejor vete por el conserje para que venga a sacar ese animal Sí, profe, ahorita vengo Entonces, ¿Qué es esa cosa, don Memo? Ah, es una mosca Son inofensivas Pero no se preocupe, profe Ahorita la saco A ver si se puede apurar, don Memo Es que nos quedamos en algo bien importante Ya casi se termina mi hora Sí, en que ya casi le firmaba el divorcio a su esposa Ahorita le sigo contando, chavos Pero apúrese, don Memo Sí, profe, no se preocupe Ahorita la saco A ver, bendigo animal volador Ven para acá Pues no que eran inofensivas, don Memo Mire ya cómo me lo dejó Ah, pues yo pensé que era una mosca Tan mal de humo, profe No un abejorro Híjole, chavos Qué feo Sí, profe Pobrecito Don Memo El abejorro lo dejó bien picoteado No, chavos Yo digo que qué feo Que ya no les pude contar el final de mi divorcio Ya terminó mi clase Profe, ¿Pero por qué me reprobó? Ah, no sé No sé, Ramiro A mí que me preguntas ¿Quién fue el que no estudió? ¡Pero si ni lo revisó! Ay, no puede ser ¿Alguien vio mi marcador? No, profe Fuiste tú, ¿verdad, Ramiro? Tú lo agarraste, ¿verdad, hijo? Acabo de llegar Profesor, Rebeca se está ahogando ¿Ahora qué le hiciste, Ramiro? ¿Por qué se está ahogando tu compañera? Pero por... Profesor, está haciendo muchísimo calor De seguro fuiste tú, ¿verdad, Ramiro? Sí, pues quién más De seguro fuiste a hablar con Dios Y le dijiste que hiciera un montón de calor Pero sí... Y pues ya Sus papás vinieron a hablar conmigo Y resulta que la niña sí está embarazada Ah, ya sé quién fue Permíteme tantito, Lolita ¡Ramiro, ven para acá! ¿Ahora qué dice? ¡Ven para acá, Ramiro! ¿Con qué precio tiene su rosca grande de reyes? $450, señor Ah Ah, ya Eh... Y... Y la medianita $350, señor Ah Es... Y... Y la... Y la chica Esa cuesta $200, señor Ah ¿Cuál se va a llevar, señor? Este... Si me da... Cinco bolillos Por favor ¡Ramiro! ¿A poco estás fumando? ¡No! ¡No, no! ¡Qué va! ¡No! Le estaba contando mis secretos más íntimos a este cigarro ¡Ah, menos mal! Yo pensé que sí estabas fumando, oye ¡Oye! Es que tú también, Emilio ¿Qué preguntas? Pues sí, estoy fumando ¿Y qué no te sabe feo el cigarro? Bueno, pues sí, pero... Te acostumbras Es que tú nunca has fumado, por eso no sabes Bueno, eso sí ¿Me das una fumada? No, 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 Emilio No, yo nunca podría hacerte eso Tú eres mi amigo O sea, si quieres fumar, fuma Pero yo no te voy a inducir En eso tienes muchísima razón ¿Y desde cuándo fumas? A ver... De enero, febrero, marzo A ver, junio, junio ¿Desde ayer? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Ramiro ¿Estás fumando? Otro menso ¡No! Le estoy contando mis secretos más íntimos a este cigarro Ok Fue una pregunta muy estúpida ¿Me das una fumada, Ramiro? No, 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 no Usted es mi amigo Yo nunca le haría eso O sea, si quiere fumar, fume Pero yo no lo voy a inducir No digas tonterías, hijo Llevo fumando más de 15 años Pasa para acá Emilio, Emilio, ayúdame, ayúdame Emilio me quiere cagar para meserme De un lado a otro De un lado a otro ¿Pero por qué, Miguelito? No lo sé, solamente... ¡Ay, ahí viene! Aquí estás, mendigo chaparro Emilio, ¿me ayudas a agarrarlo? Emilio, ¿serías capaz de meserme de un lado a otro Solo para satisfacer la felicidad de tu estúpido, amigo? ¿Tomando en cuenta que en cualquier momento me puede pasar un accidente? ¡Sí! ¡Agárralo, Ramiro! Además, tú casi me bajas a mi novia, mendigo chaparro ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Más fuerte, Ramiro! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Me voy a dar! ¡Chin! Se me zafó A mí también Van a ver, le voy a decir a la orientadora Ahora sí se pasaron de lanza con Miguelito A ver, Ramiro y Emilio ¿Cómo está eso de que tiraron a su compañero Miguelito? No, 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 orientadora No confundamos las cosas Él se resbaló de nuestras manos Sí, orientadora Yo estoy de testigo Miguelito nos agarró bien Ah, o sea que sí lo cargaron para arrullarlo de un lado a otro ¿Qué no piensan? ¿Están tontos? Eh, bueno, yo no De Ramiro sí tengo sospechas Sí ¡Oye! Orientadora Creo que no me siento muy bien Tú me esperas, Miguelito Porque también contigo voy a hablar Ya estuvo suave Me acompañan los tres a la orientación Caramba, parece que no se pueden estar quietos ¿Cómo crees que esté Miguelito, Emilio? No sé Pero sí se escuchó bien macizo el golpe Ok, chicos Entonces todos trajeron su hojita firmada por sus papás Para que se puedan vacunar Profe, profe A mí no me dieron permiso para que me vacunara Ni modo, te vas a morir No, profe No es cierto Nada más es para la influenza Nada más cuídate de que no te dé ¿Qué? Güey, yo no traje mi hojita firmada por mis papás Se me olvidó decirles Neta, qué suerte tienes de que tus papás no te revisen la mochila A mí me la revisaron y me encontraron el papelito Y ahora me tengo que vacunar No mami, yo perdí la hojita, güey Ay, güey, no creo que te digan algo Al que haya perdido la hojita Le voy a bajar tres puntos por irresponsable ¿Y ahora qué voy a hacer, güey? Tranquilízate Dile a tus papás que vengan a hablar con el profe Y no voy a aceptar a ningún padre de familia aquí Para que me expliquen por qué su hijo es tan tonto Bueno, ya ni modo Tengo nueve Voy a bajar a seis Y los que tengan promedio de nueve De plano los voy a reprobar ¡Ay, no! Ramiro, sacaste cinco No, no se preocupe, profe Yo me lo gané Es mi cinco Y yo me siento a gusto Me siento a gusto con él Sí, es que yo quisiera ponerte el seis Pero... No, no, no Ya, si es cinco Cinco se queda Ni modo, profe Nada regalado ¡Ya sé! Te puedo poner un trabajo rapidísimo Y si me lo entregas Te pongo el seis ¡No, no, profe! Es que no puedo aceptarlo Sería regalar su calificación Y no... No, es que no te la está... ¿Qué no entiende? ¿Que no quiero sus seis? ¡No! ¿Ah, un siete? Ah, no, un siete, sí Sacaste cinco, Emilio No, 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 profe Póngame seis Por favor Por favor Me hingo Me hingo Es que si no es mi casa me van a pegar, profe Es que en serio no puedo Yo te ayudé lo más que pude ¡Por favor! Si me medio matan en mi casa Usted va a tener la culpa Se le va a remodelar la conciencia Es que yo te quisiera poner el seis, pero... ¡Pues póngamelo! Nada le cuesta Ya, tienes seis ¡Gracias, profe! ¡A huevo, güey! Roberto, sacaste cinco Pero si quieres, ahí está para que lo cheques Pero chécale, ahí está, si quieres, digo Pablo, sacaste cinco ¿Pero por qué me puso cinco? Pues ahí chécale, nada más tiene cinco respuestas correctas de treinta y cinco preguntas ¿Y por qué esa me la puso maña? Mi compañero se la puso bien Pero aún así no pasa si te la pongo bien No, a mí me ponen mis aciertos bien Usted porque ya la trae conmigo, ¿verdad? Bueno, ya, está bien, como quiera no pasas Ah, pero qué diferencia, ya está bien revisado Ramiro y compañía, vengan para acá ¿Qué pedo, güey? ¿Ahora qué hicimos? No sé, vamos Denme esas chamarras que no son del uniforme Porque ya me cansé de decirles que no quiero chamarras que no sean del uniforme No, no, maestra, ya van como tres chamarras que me quitan No me importa Y sigan trayendo chamarras que no son del uniforme y se las voy a seguir recogiendo Porque en la junta de padres de familia ya habíamos llegado a un acuerdo No, no, orientadora, ya me lo quito y lo guardo No voy a volver a hablar O me dan la chamarra o se van suspendidos tres días Ah, no, pues así por las buenas, sí, ¿verdad? Eso me, orientadora Y el lunes espero a sus papás en la orientación para que se las pueda devolver Regina, ven para acá, dame esa chamarra que no es del uniforme Ni modo, ahí va otra chamarra Como si escribiéramos con la chamarra ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué hora? ¿Por qué esas caras o qué? Nada, profe La orientadora nos quitó nuestras chamarras que porque no eran del uniforme Ustedes no se preocupen, chavos Voy a ir a hablar con esa orientadora y van a ver que les van a regresar sus chamarras Pobre, de seguro lo corren Ahora nos vamos a quedar sin chamarra y sin profesor Venga, chavos, aquí están sus chamarras Gracias, profe ¿Y se puede saber qué hizo para que se las regresaran? Hay cosas de las que no estoy muy orgulloso, chavos Emilio, Emilio, pásame la 2 La 2 Ok Es la B La B Gracias, Emilio Emilio, Emilio, pásame la 4, viejo Es la C La E No La C La C Ah, gracias, viejo Emilio, pásame la 10 A ver Es la A, Ramiro Gracias Emilio, pásame la 11, porfa Esa todavía no la contesto Pero creo que es la C La C A ver, ¿qué está pasando allá atrás, chavos? ¿Estás pasando las respuestas del examen, Emilio? No No, no, es que ya me empezó a doler la muñeca de tanto rellenar ovalitos Ah, bueno, menos mal Yo pensé que les estabas pasando a todos las respuestas ¿Estarían todos mal? No, profe, ¿cómo que? ¿Cómo que estarían todos mal? Digo, si en dado caso de que yo les hubiera pasado las respuestas Es que todos sus exámenes son diferentes, chavos Bueno, ya se acabó el tiempo Pásenme todos sus exámenes de atrás para enfrente, chavos No, 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 profe, no Es que creo que me equivoqué en todo el examen Rápido, rápido Porque ya vamos a salir, chavos Emilio, ¿por qué no nos dijiste que todos los exámenes eran diferentes? Porque ni yo sabía Ya ven, por eso les digo que estudien Profe, sí es cierto ¿No va a aplicar el examen que nos dijo ayer? Oye, Emilio, cállate ¿No ves que ya no se acordaba? Pues es que ayer nos dijo que nos iba a aplicar un examen Pues sí, Emilio, pero con lo beta B que está ya ni se iba a acordar Ahora nos va a aplicar un examen por tu culpa y yo ni siquiera estudié Pero no se vale, yo hasta me desvelé por estudiar para ese examen Pues me vale, Emilio, si todos reprobamos este examen Tú vas a tener la culpa Ramiro, te recuerdo que aquí el profesor soy yo Y no voy a permitir que le hables así en frente de mí a un alumno Porque para eso estoy yo ¿Quién te dijo que me estés recordando de los exámenes, Emilio? ¿Qué no me va a agradecer? Al contrario, te voy a bajar calificación por imprudente ¿Pero por qué me va a bajar calificación si solo le recordé que teníamos un examen pendiente? ¡Voy por eso mismo, hijo! Ahora voy a tener que aplicar el examen ¿Sabe lo que es estar revisando 40 exámenes en la noche? Bueno, si no quiere no lo aplique y ya ¿Y para que quede como el profesor huevón de la escuela? ¿El que nada más viene a platicar su vida personal para no dar su clase? Profe, pero usted sí nada más viene a platicar su vida personal para no dar su clase Ya, Emilio, ya están empezando a decir cosas feas sobre mí Ni modo, chavos, saquen todos una hoja y un lápiz ¡Ay, Emilio! Para la otra quédate en tu casa, a ver si tu mamá te soporta tus tonterías Pues si por eso me manda a la escuela ¡Ramiro! ¡Ramiro, pásamela, pásamela! ¡Allá te va, Emilio! ¡Cabecita, cabecita! Niños, dejen de estar jugando en el salón con el balón Si no los voy a acusar con la orientadora, van a romper algo Valeria, tranquilízate, ni siquiera estamos jugando tan fuerte ¡Ahí te va, Ramiro! ¡El foco! ¡Emilio, rompiste el foco! Ahorita van a ver, yo le voy a decir a la orientadora que ustedes rompieron el foco ¡Córrele, Emilio, córrele! ¡Ya voy, Ramiro, ya voy! Ay, no creo que Valeria nos haya acusado con la orientadora, Emilio Pues eso espero ¿Unos pases, Ramiro? ¡Ahí te va! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, nos estamos pasando el balón ¡Ahí te va, Emilio! En mis tiempos me decían el rey de las dominadas, chavos ¿Quieren ver? ¡Va! ¡Ahí le va, profe! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sí, chavos! ¡Ya rompí el vidrio! A ver, ¿se puede saber quién rompió el vidrio? El profe Sí, orientadora Y creo que también rompió ese foco ¿Y se puede saber quién, caramba, les dio permiso de estar jugando con la pelota en el salón? Eh, no me haga mucho caso, pero fue el profe Pues de modo, profe Julio Se le va a tener que descontar de su quincena para comprar el foco y el vidrio que rompió Pues con ese salario tan inserable, dudo que les alcance Pues entonces se le van a descontar más quincenas Eh, no, orientadora Estaba muy enojado, no supe lo que decía A ver, ya, Regina Primero es así Aplaudes Y regresas A ver, ya te entendí Primero es así Aplaudo No, Regina, es para el otro lado Pon atención, bebé ¿En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks? Sí, qué ridículas A ver, ya, Regina Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? Sí, ya voy, mi amor Que diga Sí, ya voy, Valeria Lo bueno que es muy ridículo A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así Aplaudes Y después para el otro lado A ver si te entendí Primero es así Después aplaudo Y después regreso Ándale, así Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor Sí, está bien, Valeria ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace al ridículo, Ramiro ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo A ver Qué bien baila ese Ramiro, ¿eh? Hasta para el baile es buenísimo Lo voy a invitar a que colabore conmigo ¿Usted tiene TikTok? Sí, Emilio Y también tengo Instagram Está en la descripción del perfil de Diego Chávez Síganme Pues debería de colaborar con Ramiro Sí, baila muy bien Sí, Emilio Tienes razón, hijo Le voy a decir a ver si quiere Ramiro Tengo una idea, hijo ¿Que regresaste con Regina? Ven, Emilio Te voy a llevar a Bea Espérate, espérate, Ramiro ¿Qué es eso de Bea? Babosos anónimos Bueno, tú ya eres un baboso conocido Pero no importa, yo te voy a llevar A ver ya, Ramiro Tengo que platicar contigo ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra Y la otra a la otra Emilio, ¿esto es serio? ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina Para que la terminaras? No, no, ya sé Bueno, te voy a contar cómo pasó todo Uy Perdón, Regina No me fijé Está bien, Emilio No te preocupes Bueno Por favor, Regina Regresa conmigo Todas estas tres horas Han sido insoportables para mí Yo ya no sé qué hacer sin tu amor Por favor, regresa conmigo ¿En serio hiciste que se arrodillara Para que te pidiera perdón? Sí No iba a regresar tan fácil con ella Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil No se la iba a poner tan fácil No, Emilio Yo ya no quiero volver contigo Me traste muy mal en frente de todos tus amigos Por favor, regresa conmigo Te juro que va a ser diferente Pero no me dejes Por favor ¿En serio se humilló tanto? Pobrecita ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento Y la perdoné Ok, ya está bien, Emilio Vamos a regresar Pero párate del suelo, por favor Y según Emilio Así fue como regresó con Regina Claro que no, Ramiro Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló Para rogarle que no lo dejara Ya sé, Emilio ¿Y si jugamos a alguien de aquí? Va, empiezo yo Alguien de aquí Diario llega bien tarde Voy yo Alguien de aquí no es rubia natural Y diario se retoca la raíz Voy yo Alguien de aquí se va a ir a Extraordinario Porque no le quise pasar las respuestas del examen Pues alguien de aquí pasa las materias Nada más porque le coquetea a los profesores Voy yo Alguien de aquí intentó ligarse a una maestra Y lo terminó amenazando a su marido Pues alguien de aquí está engañando a su novia Con una de segundo semestre Pues alguien de aquí le sigue rogando a su ex novia Que lo engañó cinco veces Fueron cuatro Y tampoco fueron tantas Pues para que te lo veas no fueron cuatro veces Yo fui la quinta vez Pues alguien de aquí su novia le está mandando mensajes A su mejor amigo por las noches Y la queso ¿En serio, Ramiro? Ay, obvio no, Emilio Es un juego Ah, bueno Porque puedo soportar a un amigo burro Pero un amigo chapulín A ver, ya voy yo Alguien de aquí realmente no estaba diciendo las cosas en juego ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando a alguien de aquí Yo juego, chavos Alguien de aquí se echa pedos en el salón Pues alguien de aquí le va a romper su mandarina en gajos a su mejor amigo No, no, Emilio No, no, no Oigan, chavos Así no es el juego Sepárense ¿Qué pasó, chavos? Buenos días a todos Rápido, guarden todas sus cosas en su mochila Y vámonos a la hora de medios Porque ya va a empezar a jugar México Rápido A huevo, mi hora libre Vámonos Ay, güey, pues ojalá Chicharito ahora sí meta muchos goles Estás bien babosa, Valeria El Chicharito ni siquiera va a jugar en el Mundial Pues ojalá Memocho así meta muchos goles Él hasta puede utilizar las manos No, tú estás más babosa Ningún jugador puede meter las manos Ni siquiera el portero para meter gol Ay, ya, pues ojalá gane México y ya Deja de molestar Vamos Vamos a América Valeria, cállate Y jeces la porra de la América Ay, pues perdón Yo no sabía No puede ser, chavos Va a ser penal Ay, qué bueno Ojalá lo cubre Chucky Lozano Ay, no mames El Chucky Lozano es jugador mexicano El penal es para Polonia Ya, Ramiro Déjame de estar molestando Tú puedes, Memo Pues ya ni modo, chavos No ganamos Pero pues tampoco perdimos Espérense ¿Por qué se van? ¿No vamos a ver los penales? Regina, no va a haber penales Duh Pero es empate, ¿no? Emilio, ¿qué haces ahí? Ay Pues que no viste que quedaron empates Estoy esperando a que empiecen los penales Nada más que ya se tardaron mucho No cabe duda de que tú y Regina Sinen una muy bonita pareja Ey, güey, ¿a dónde vas? ¿Qué no te vas a quedar a ver los penales? Ey Mamá, ya sé mi disfraz a la lavadora Y mira, se encogió Quedó todo chiquito Ahora ni modo Voy a tener que ir a la fiesta Aunque se me vea la cola No, no, pues ni modo No vas ¿Cómo que no voy? No, no, pues no vas Yo no te voy a dejar salir hacia la calle O sea, pero... Pero es que tú tuviste la culpa No, vas a ir No voy O si no ponte tu disfraz A la fiesta de hace dos años Mamá, no me la vas a creer Pero en la fiesta de disfraces Van a hacer un concurso Y la que lleve menos ropa Le van a dar un terreno En Tepozotlán Y por lo menos ¿Sabes dónde queda? ¿Dónde queda? Puzotlán Mamá, mira Ya no me queda mi disfraz Pero ni modo Los disfraces están muy caros El más barato que vi Está en tres mil pesos Más o menos Pero yo no te voy a hacer gastar ese dinero Por eso me voy a llevar este disfraz Que me queda cortito Y se me ve toda la nalga Ni modo Mamá, creo que tenemos ratas en la casa Casi se comen mi disfraz Mira Pues ni modo No vas a ir ¿Cómo que no vas? No vas, Valeria No vas ¿Pero yo qué culpa tengo De que las ratas se coman las cosas? ¿Fue la rata o tus tijeras? ¿Qué? ¿Cuáles tijeras? No te hagas, Valeria Esas que tienes atrás ¡Uy! Mamá, ya no quiero ir a la fiesta de disfraces Mi disfraz me queda bien cortito Pues ni modo No vayas ¿Qué? ¿Que no vaya? Pues no Ay, pero yo nada más te lo decía Para que sintieras lástima por mí Y me dejaras ir así No, Valeria Así no vas a ir ¿No voy a ir? A ninguna fiesta Cállense Me duele bien cabrón la cabeza No mames, Ramiro Neta te pasaste de lanza No te vuelvo a invitar a ninguna fiesta ¿En serio si estás muy enojado Emilio? Güey, es que eso no se hace neta A ver, para empezar ¿Qué hice? Ni siquiera me acuerdo Pues casi nada Solamente te pusiste a gritar Pinche música aburrida Y que pusieran perreo Güey, es que si estaba bien aburrida la música Ramiro Era una fiesta infantil ¿Cómo iban a poner perreo? Güey, no fue para tanto ¿De seguro ya se les olvidó? Y eso no es todo Después de eso te pusiste a decirle Socio a mi tío Ay, es que ¿Quién lo manda a tener tan buenos gustos? Es mi tía, Ramiro Ya, no te enojes Sobrino A ver chicos Guarden silencio ya por favor Que me duele mucho la cabeza Y tampoco a usted lo vuelvo a invitar a ninguna fiesta, profe ¿Qué? Pero si debería de ser yo el ofendido ¿Por qué? Porque tu primo es un desgraciado Me arrebató esa última bolsa de totis Cuando nos aventamos a la piñata A ver, para empezar Usted fue que se la arrebató Y mi pinto apenas tiene 6 años Pero yo vi primero esa bolsa de totis Profe, se metió un bicho al salón Tranquilízate, Regina Tampoco tienes que gritar de esa manera Pero si yo no grité Entonces, ¿Quién gritó así? Es que los nervios Ay, no, profe Sáquelo, esa cosa vuela A ver ya Animado, horroroso y feo Salte porque si no nos vas a espantar Oye, Ramiro Tampoco le hables así, ¿eh? Ah, no Yo te decía a ti que te salgas Porque si no nos vas a espantar con esos gritos A ver ya, Ramiro Deja de estar molestando a la gritona Mejor vete por el conserje Para que venga a sacar ese animal Sí, profe Ahorita vengo Entonces, ¿Qué es esa cosa, don Memo? Ah, es una mosca Son inofensivas Pero no se preocupe, profe Ahorita la saco A ver si se puede apurar, don Memo Es que nos quedamos en algo bien importante En que ya casi se termina mi hora Sí, en que ya casi le firmaba el divorcio a su esposa Ahorita le sigo contando, chavos Pero apúrese, don Memo Sí, profe No se preocupe Ahorita la saco A ver, bendigo animal volador Ven para acá Pues no que eran inofensivas, don Memo Mire ya cómo me lo dejó Ah, pues yo pensé que era una mosca Tan mal de un boprofe No un abejorro Híjole, chavos Qué feo Sí, profe Pobrecito, don Memo El abejorro lo dejó bien picoteado No, chavos Yo digo que qué feo Que ya no les pude contar el final de mi divorcio Ya terminó mi clase Profe, ¿pero por qué me reprobó? Ah, no sé No sé, Ramiro A mí que me preguntas ¿Quién fue el que no estudió? ¡Pero si ni lo revisó! Ay, no puede ser ¿Alguien vio mi marcador? No, profe Fuiste tú, ¿verdad, Ramiro? Tú lo agarraste, ¿verdad, hijo? Acabo de llegar Profesor Rebeca se está ahogando ¿Ahora qué le hiciste, Ramiro? ¿Por qué se está ahogando tu compañera? Pero por... Profesor Está haciendo muchísimo calor ¿De seguro fuiste tú, ¿verdad, Ramiro? Sí, pues, ¿quién más? De seguro fuiste a hablar con Dios Y le dijiste que hiciera un montón de calor Pero sí... Y pues ya Sus papás vinieron a hablar conmigo Y resulta que la niña sí está embarazada Ah, ya sé quién fue Permíteme tantito, Lolita ¡Ramiro, ven para acá! ¿Ahora qué dice? ¡Ven para acá, Ramiro! ¿Con qué precio tiene su rosca grande de reyes? ¡450, señor! ¡Ah, ya! ¿Y la medianita? ¡350, señor! ¡Ah! ¿Y la chica? Esa cuesta 200 pesos, señor ¿Cuál se va a llevar, señor? Este... Si me da cinco bolillos, por favor Ramiro ¿A poco estás fumando? ¡No! ¡No, no! ¡Qué va! ¡No! Le estaba contando mis secretos más íntimos a este cigarro ¡Ah, menos mal! Yo pensé que sí estabas fumando, oye ¡Oye! Es que tú también, Emilio ¿Qué preguntas? Pues sí, estoy fumando ¿Y qué no te sabe feo el cigarro? Bueno, pues sí, pero... Te acostumbras Es que tú nunca has fumado Por eso no sabes Bueno, eso sí ¿Me das una fumada? No, 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 Emilio No, yo nunca podría hacerte eso Tú eres mi amigo O sea, si quieres fumar, fuma Pero yo no te voy a inducir En eso tienes muchísima razón ¿Y desde cuándo fumas? A ver, de enero, febrero, marzo, junio, junio, junio ¿Desde ayer? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Ramiro ¿Estás fumando? Otro menso ¡No! Le estoy contando mis secretos más íntimos a este cigarro Ok, fue una pregunta muy estúpida ¿Me das una fumada, Ramiro? No, 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 no Usted es mi amigo Yo nunca le haría eso O sea, si quiere fumar Fume Pero yo no lo voy a inducir No digas tonterías, hijo Llevo fumando más de 15 años Pasa para acá A ver si entendí Entonces debe de ser el mismo número O el mismo color Que sí, Emilio Ya te lo dije como 30 veces No, pues entonces paso Emilio, no puedes pasar Tienes que comer hasta que te salga el mismo número O el mismo color Ok ¡Ah! Aquí está Vas tú, Miguelito Hmm Uno Vas tú, Emilio Ahora sí tengo Hmm Miguelito, te veo un poco desnutrido ¿Deberías de comer? Yo que tú no hubiera hecho eso ¿Te han puesto una dacana en la coda? No Bueno, una vez me senté en un Ramiro, Ramiro Creo que ya voy yo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando uno, profe ¿Usted sabe jugar? Ja, que sí sé jugar, Ramiro En mis tiempos me conocían como el rey del uno ¿Qué quieren perder, chavos? Hay que jugarnos las calificaciones Si usted pierde, nos pone 10 a los 3 Y si yo gano los 3, me traen una torta de milanesa mañana Trato hecho, profe Coma 4, profe Uno Ja, lo bueno que lo conocían como el rey del uno, profe Imagínese si no Espérate, Emilio Nada más deja que me salga el rey de copas Y ahora sí van a saber lo que es bueno Algo me dice que ya sacamos 10 Ja, gané ¡Eh, sacamos 10! ¡Eso es trampa, Ramiro! Pero mañana traiganse una Lo tenía, chavos ¡Ay, si van a saber lo que es bueno! Ja, ja, ja Pues sí, Emilio ¿Pero cómo iba a poder hacer la tarea si estaba jugando FIFA contigo? Vaya, no encuentro fallas en tu lógica A ver, chavos, no nos formamos Acabamos de hacer operación mochila No puede ser, Emilio Están haciendo operación mochila ¿Y qué? No traemos nada malo No traemos nada malo, ¿verdad? ¡Eh, no, no! ¿Cómo crees, Emilio? ¡No! A ver tú, hijo Abre tu mochila Claro que sí, poli A ver, préstamela ¡Oiga, esas son mis cosas! Usted las va a levantar No tienes nada, hijo Ya te puedes ir a tu salón Sí, ya te puedes ir a tu salón ¿Y quién me va a recoger mis cosas? A ver tú, hijo Abre tu mochila Pero no me tire mis cosas como a mi amigo ¿No tienes nada que te comprometa, hijo? Pues que yo recuerde... No me acuerdo A ver ¡Oiga! ¿Qué haces la bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí Pásate de este lado, hijo Ahorita te arreglamos tu asunto A ver, profe ¡Dígame su subcomandante! Soy el poli de la entrada, profe No se haga el payaso Ábrame su bolsita, por favor Sinceramente se me hace una falta de respeto Hacia mi persona Que quieran escuchar cosas Cuando yo soy una autoridad más en esta escuela ¿Quieres sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera No está nada malo Y es por seguridad de todos, hijo Ten ¿Ves al localizador que hace en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad Y teme que algo malo me pase Sí No manches, Ramiro ¿Cómo va a estar el fantasma de una niña en el baño Si aquí siempre ha sido una escuela? En serio, Emilio Te lo juro Dicen que aquí antes era un cementerio Esa ya me la sé, Ramiro No voy a caer en tus bromas Es más Dicen que en el baño de los niños Está el fantasma de un payaso ¿Y un payaso qué tiene que ver? Ay, Emilio Pues antes de que fuera a una escuela Fue a un circo Y dicen que se murió un payaso aquí ¿Es cierto eso que dices, Ramiro? ¿Qué, profe? Que está el fantasma de un payaso en el baño de los hombres Pues eso dicen Bueno, pues por si las moscas me espero a llegar a mi casa Pero son puros mitos, profe No tenga miedo ¿Miedo? No Pero digo Para que despediciar tiempo aquí Si bien me puedo esperar a llegar a mi casa Pues yo ya no me aguanto más Voy a pasar Emilio, espera Ten ¿Qué es esto? Es una estampita de San Benito, hijo Y que Diosito te proteja Vámonos, Ramiro Bueno Hola, mami hermosa ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Lo que acabas de hacer es una falta de respeto a mí Y a mi persona No vuelvas a la casa Te odio Adiós Ok, te amo Bye Bueno ¿Qué chingados quieres? No ¿Te vale madre a qué hora voy a regresar? Ok ¿Vas a resonar? Bien por ti, güey Bien por ti, bye ¿Qué pedo? ¿Quién era, güey? Nadie, güey Mi mamá que está chingada Ah, tu mamá ¿Tu mamá? Güey, no hice la tarea ¿Me la pasas, porfa? Ay, no, güey Ya te pasé la tarea ayer y antier Ah, órale, va, güey Yo pensé que eran los amigos Pero ya vi que en este mundo Nadie es amigo de nadie Es que tú también te mamas, güey Me la pides diario Por eso, güey Por eso Y cuando tú quieras un favor Yo no te lo voy a hacer, güey Bueno, ya, güey Ya Deja de estar llorando y ten No, güey No, no me la ibas a pasar, ¿no? No, yo ahora ya no quiero nada, güey Por compromiso, no, güey Que no No quiero, güey Ah, bueno, está bien ¿Y ya ves cómo eres, güey? Te pasas el lanza con los amigos Órale, va Ya, güey Cópiala Gracias, güey Yo sabía que así podía confiar en ti, amigo Pinche gente pedinche Ya, Karen Pásame lo de química Anda No, 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 no Dos años, mi stepal Cuana, señora Su hijo ya paga cover ¿Eso es barba? ¡Ya, por favor! ¡Deja de llorar! ¡No, no le pegué! ¡No le pegué! ¡No le pegué! ¡No le pegué! Lo siento, Chuchín Te fuiste extra de dibujo No, no, no A mí no me digas gugutata Porque tú bien sabías Que no te tenías que salir de la línea Es que ¿Cómo se van a comer eso? ¡Es asqueroso! Los niños no se van a comer eso nunca ¿Quién es más? Te saliste de la línea Sí, es que es colorear el dibujo No la libreta completa ¿De dónde sacaste un biberón? No, a ver, eso es un tornillo ¿De dónde sacaste un tornillo? ¡No, bájate de ahí! ¡Bájate de ahí, Chuchín! ¡No eres John Chin! ¡Vena, Chuchín! ¡Ya lo habíamos hablado! ¿Cómo por qué te comerías una canica? ¿Sabes, Chuchín? ¡Que ahora no vas a poder cagar! Y le cambies pañales No, no, a ver Es que yo me fui a extra En cambio de pañales No, no, yo no voy a hacer eso ¡Ok, Nido! ¿Quién estuvo... ...aquí? Ven y límpialo, Chuchín ¡Rápido! ¿Sabes, Chuchín? Que no podemos traer comida chatarra A la escuela Así que dame esos chetos, por favor Ah, pero claro Que te los voy a guardar muy bien ¡Holi, Bebé! ¡Bebé, qué pedo! ¿Por qué aparece este y bolera? ¡Ay, güey! ¿Qué no quedamos en que nos íbamos a disfrazar? Pues sí, pero quedamos en que nos íbamos a disfrazar De algo que diera miedo ¡Ay, perdón, Bebé! Es que eso ya no lo leí Pero si te lo dije ayer, Regina ¡Ay, lo siento, Bebé! Es que me ganaron mis impulsos ¿Tus impulsos de qué? ¡De mujer suela! ¡Ay, no, Bebé! Es que ahora yo voy a ser la única ridícula con máscara ¡Ay, no te preocupes, Bebé! Yo ahorita te maquillo y te presto un top que tengo en mi bolsa ¡Y listo! ¡Ya quedó! Bebé, pero es que esto no es un top Es un bra ¡Ay, lo siento, Bebé! Es que yo creo que por las prisas en lugar de meter el top Metí el bra ¡Ay, no te preocupes, Bebé! Ahorita me las pongo como orejas Y digo que soy la mini o un pedo así, no sé Sí, Bebé, pero tú serías como la mini de la zona rosa ¡Ay, bueno, pues! Pues mejor Además tú no te quedas tan atrás, ¿eh? Tú pareces teibolera de medio tiempo ¡Ay, ¿neta parezco teibolera? Sí, güey, la neta sí ¡Ay, eso que no me esforcé mucho, Bebé! ¡Gracias! ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Una pregunta ¿Quién de aquí está ciego? Profes, la pregunta ofende No está viendo Emilio Mire, no ve nada Claro que sí veo, Ramiro No estoy tan ciego A ver si sí Ramiro, dame mis lentes No que sí veías, estoy acá Pues sí, pero con mis lentes Además tú también estás ciego, Ramiro Solo que todavía no lo aceptas Bueno, los que estén bien cegatones Y no tengan lentes Acá abajo están haciendo el examen de la vista, chavos Por si les interesa Emilio, ya te dije que yo sí veo bien Pues esa jardinera no la viste tan bien, ¿eh? Hola, doctor Vengo a hacerme el examen de la vista Pasa, hijo, pasa ¿Cuál es tu nombre? Ramiro Ramírez Ramiro Ramírez Pasa, siéntate Me vas a decir hasta qué letra alcanzas a ver, ¿ok? Sí, sí Tapamos ojito izquierdo Y me vas a decir qué letras hay en el renglón 7 Es A, Ñ, O, P Efectivamente, hijo, necesitas lentes No, doctor, dígame que no es cierto ¿Qué voy a hacer para el resto de mi vida? Todo ciego Se terminó mi carrera ¿Tienes una carrera? Bueno, no Pero así dicen todos los artistas cuando les dan una mala noticia Bueno, pero eso quiere decir que voy a ser ciego para el resto de mi vida No, tú todavía puedes usar lentes ¿Y cuánto cuestan los lentes? Pues hay de precios Los más baratos están en $2,800 Doctor, yo solo quiero ver las letras, no el futuro Huevos, doña Cuquita El sabor de mis huevos te va a encantar No, 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 no Es que como que algo no está bien ahí O sea, huevos, doña Cuca Porque a nosotros nos encanta comernos hasta los huevos No, no, ¿es en serio que tengo que decir eso? No, es que no venía en el guión Yo me como los huevos con el chorizo al lado No, 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 no No, es que no, eso no Porque me encanta el sabor de unos huevos calientitos en mi boca No, 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 es que eso no Cómpralo ya Mañana podrías tú estar desayunando de mis huevos No, no, es que eso no puede ser A ver, préstame el guión ¿Qué prefieres? ¿El sabor de unos huevos corrientes o el sabor de mis huevos? No, no, es que no puedo decir eso, ¿sí? Yo prefiero comerme los huevos de un buen granjero No, no, es que eso lo va a ver mi mujer No, 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 no ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar el sabor de mis huevos? No, 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 ¿saben qué? Yo creo que fue una mala idea venir Ramiro, ya vas abajo ¡Ay, mis ojos! Ramiro, ¿qué están haciendo? Nada, nada, nada ¿Entonces me puedes decir en dónde estaba tu mano? En mi bolsa Emilio, no seas exagerado No estábamos haciendo nada malo A ver, chicos, ¿qué hacen aquí arriba? El receso está allá abajo Sí, orientadora Con permisito, ¿eh? Ramiro y Valeria ¿Qué estaban haciendo aquí en el salón ustedes solos? Pues platicando no creo Pues aunque no lo crean Sí estábamos platicando Esto es una alergia A ver, ven para acá, Ramiro Esto es labial ¡Orientadora! Los dedos le huelen a mole verde Cállate, por favor Porque nos vamos a ir a la dirección No sé qué estaban haciendo ustedes dos solos aquí en el salón No sé Muy mal, Ramiro Muy mal Castígalos, orientadora A ti también te voy a llevar, Emilio Por estar incumbiendo a estos dos Y tú, Valeria Pensé que eras una muchachita decente Una muchachita que se da a respetar ¡Ja! ¿Cómo se ve que no la conoce? ¡Emilio! Bueno, ya estuvo suave, carambás ¡Se callan! Valeria, Emilio y Ramiro Me acompañan a la dirección ¡Orientadora! No estábamos haciendo nada malo Valeria me estaba ayudando a hacer la tarea No voy a estar repitiendo, Ramiro Por favor ¡Ay, sí! Ya, está bien Vamos ¡Ves! Estuvo cerca, maestra Por poco nos cachan Es lo bueno que ya se fueron Profesor Yo no me he ido ¡Ay, Miguelito! Listo, Ramiro Ya aprendió Nada más acuérdate de ser discreto Si no, el profe se va a dar cuenta Emilio, ¿tú crees que el profe se dé cuenta De que estamos haciendo una bistecisa en el salón? Pues sí El profe no ve más allá de sus dentes todos chuecos No se va a dar cuenta A menos de que alguien le diga ¡Profe, huele bien feo acá atrás! ¡Pues ya les he dicho que se bañen diario, chavos! ¡El aseo personal es diario! No, profe Huele a humo No a mugre ¡Ah! Ahorita van a ver con el profe ¡Profe! ¡No! No, Valeria No le digas Si no le dices Te damos un taco No, ahorita van a ver ¡Profe! ¿Ahora qué quieres, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Ramiro y Emilio están haciendo una bistecisa en el salón A ver, permítanme un momento, chavos A ver, Ramiro y Emilio ¿Quién les dijo que podían hacer una bistecisa así? Eh, ¿así? ¿Cómo, profe? Pues así, sin invitarme, chavos Si me hubieran dicho, hubiera traído las chelas No se preocupe, profe Esas las trajo Felipe Sí, profe Yo las traje ¿Quiere una? Eh, no Ah, bueno Más pa' nosotros Nos echamos, ¿qué? ¿Profe? ¿Qué no les va a decir algo? Están prendiendo cabón en el salón Eh, tienes razón, Valeria Me dan uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza Es que no pasé a desayunar a mi casa, chavos Trabaja uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza, Ramiro Ramiro, Ramiro Ramiro, Ramiro Yo quiero uno de asada ¿Qué pasó? Te quedaste dormido a media clase Es que tengo mucha hambre Güey, se me olvidó que hoy exponíamos Sí, es cierto, la exposición era para hoy No, ma, nos va a cagar el profe Tranquilícense, no vino Gonzalo ¿Le podemos echar la culpa a él? Bueno, pues ahora sí pasen con su exposición, chavos Este, sí, profe De hecho, de eso le queríamos hablar Es que no vino Gonzalo y él se quedó la exposición ¿De qué hablas? Sí, profe, es que la exposición se la dejamos a Gonzalo Y pues Gonzalo la tenía que traer, pero pues no vino Pero si quiere le podemos marcar y decirle que nos traiga la exposición Nada más que vive como a cuatro horas de la escuela No, 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 ya mañana exponen Pero sí trajeron la tarea No mames, ¿cuál tarea? No sé cuál tarea, güey Ah, también se la llevó Gonzalo, profe Oye, güey, ¿puedes quitar tu mochila de mi lugar? Es que me voy a sentar Espérame tantito, ¿no, güey? Y en lo mientras siéntate en otra banca Y... te dijo que le vale madre Ah, pues si no la quitas tú, la voy a quitar yo Y... te dijo que le va a aventar a la basura, le va a echar caca y le va a prender fuego ¿Tú qué haces eso, güey? Y te acuso con la directora Y... que te va a acusar con tu mamá la directora Ah, pues tú me acusas con mi mamá... digo, con la directora Y yo le voy a decir que no quitabas tu pinche mochila para que yo me sentara Y... te dijo que tu mamá es la directora porque traen el mismo peinado y parecen tontos Ya estuvo, güey, ahora sí ya valiste mal A ver, a ver, ¿qué te pasa, Emilio? Y... el profe te dijo que estás bien pendejo, Emilio Mira, checa, güey, checa Profe, ¿qué pasó, Jomen Ramiro? Solo le quería decir que me aburre su pinche clase Salte, por favor, de mi clase Oye, güey, chécate lo que le voy a decir No quiero, porque me estaría negando el derecho a la educación Salte, te estoy diciendo que te salgas, pues si no te gusta estar en mi clase, pues salte Bueno, va, me salgo, pero si saca también a José José, ¿tú te quieres salir con Ramiro? No, 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 mames, pendejo, ¿qué pedo? No, no, profe, ¿cómo cree? Salte tú, Ramiro, por favor Pues, ¿cómo ve que no quiero? ¿Algún pedo? Bueno, entonces te voy a reportar con la directora de que estás interrumpiendo mi clase Pues vaya, como quiera, no me pueden sacar, che, profe puto ¿Cómo me dijiste? Le dije, pu-to Hijo de la chingada No, 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 tampoco me puede pegar, porque sí ubica Yo soy alumno y usted un profe Le meto una pinche demanda, viejo Hijo de eso, che madre Ojalá todavía se los pueda dar con una regla Son morros malvibrosos Todos nos vamos a morir Tú te vas a morir mañana ¿Yo? O pasado mañana O en un mes O en un año No, ya no me quiero morir A ver, es un ejemplo A lo que quiero llegar es que debemos de ser felices A ver, ¿alguien sabe qué es la felicidad? Pues estoy casi seguro de que no es decirle a alguien que se va a morir Yo tengo que hacer muchísimas cosas Soy muy joven Cambiemos de pregunta mejor ¿Alguien sabe qué es concepto de concepto? A mí se me hace que viene borracho Viejo marihuana Chavos Concepto de concepto Lo vimos el semestre pasado Ah, concepto de concepto ¿Ya te acordaste? Eh, no ¿Cómo no van a saber qué es concepto de concepto? Es importantísimo la filosofía De ahí viene todo Pero bueno, mejor díganme ¿Cuál es el significado de significado? Profe, yo sé que la respuesta es obvia Pero, ¿viene borracho? Es que me dejó mi mujer y no sé qué hacer Pues desearle la muerte a alguien No creo que sea la mejor idea A ver, ya, ya, ya Voy yo, voy yo Charly, Charly ¿Hoy viene el profe Emilio? No mames No mames ¡Dijo que no, güey! ¿Qué hacen, güey? Estamos jugando un juego Se llama Charly, Charly Ay, ese pinche juego ni es real, güey No sirve No, güey, sí sirve Mira, hazle una pregunta A ver, va, a ver, va Charly, Charly ¿Cuántos años tengo? No, pendejo ¿De sí o no? Ah, sí, sí Charly, Charly ¿Qué hacen jugando con ese juego? ¿Qué no ven que ese juego es del Satanás? Ay, ¿cómo cree, profe? Bueno, ¿y qué? ¿Sí sirve? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, claro Dese Ahí voy Charly, Charly ¿Mi esposa me es infiel? Y, profe Dijo que sí Ah, no creo, no creo Pero, a ver, bueno, va Ahí voy Charly, Charly ¿El plomero sigue en mi casa? No, mami, profe Volvió a decir que sí Mi desgraciada vieja Emilio, Emilio ¿Me escribes en mi playera? Claro, güey A ver, ven Eres mi mejor amigo De toda la vida Por siempre TQM Voy a tener esta playera Para siempre, güey ¿Tú me quieres escribir en la mía? Claro, ven A ver Tú eres una persona muy especial en mi vida T-D-Q-P ¿Y qué significa T-D-Q-P? Que todavía me debes 15 pesos No te pases de lanza Ya te dije que algún día te los voy a pagar Lo bueno es que ya tenemos nuestras playeras firmadas Oigan, chavos Nada más les quería decir que no pasaron ¿Qué? Sí, van a tener que repetir año No mames, profe Ya rayé mi playera Bueno, yo digo que tacos de guisado Ay, no mames, Juanito ¿Cómo que tacos de guisado? Tacos de guisado Como diario en mi casa Yo digo que hot dogs No mames, Quique ¿Es neta? ¿Hot dogs? Pues a mí me gustan mucho las albóndigas Pueden ser albóndigas ¿Albóndigas, Poncho? ¿Es neta? Bueno, ¿qué nadie tiene una buena comida para el convivio? Bueno, yo opino que hamburguesas Felipe, es lo mismo que Poncho Simplemente que en torta cara Bueno, pues en ese caso que sea pizza ¿Pizza? La pizza no llena, Beto Bueno, entonces tú ¿Qué comida opinas para ese día? Ah, no sé, güey Yo no voy a venir ese día Hijo de la... Los profesores de Kinder Ok, chicos, bueno ¿Qué? ¿Que ya te ganó del qué? ¡La chuchín! Todavía ni siquiera termino de dar los buenos días Y a ti ya te ganó del baño Vamos a que te limpie A ver, chicos ¿Qué les mandaron de lonche? ¿Cómo que para hacer un video, Mariana? ¡No! Es para ver a quién le quito su lonche A ver, chicos Sí, güey ¡A ver, ya! ¡Silencio! No me dejan ver la casa de los famosos ¡Penche Poncho! ¡A ver, ya, María! Deja de aventarle las crayolas a Chuchín ¿O te gusta? Ah, te gusta ¿Cómo que guácala? Te gusta, te gusta Va, Chuchín, te toca poner ¿Es un nueve o un rojo? ¿Cómo que no sabes cuál es el nueve y el rojo? ¿No se los he enseñado? Ah, caray Pues claro que su hijo iba con el pañal sucio, señora Y de gracias a Dios que no lo cambié Si no también hubiera ido vomitado ¡Chicos, ¿a que no adivinan qué? ¿Desadió tu ganito donde me dijo? No Bueno, sí Pero eso nada más lo sabías tú, Miguelito No pasa nada, profesor Entre hombres nos entendemos Pues sí, pero ahora ya lo sabe todo el grupo Ay, no te preocupes, profesor Tú solamente síguete echando la quema que te di Y se te va a desaparecer Sí, Miguelito, gracias por la crema Pero bueno, ya Eso no es lo que les iba a decir Lo que les iba a decir es que ¡Nos vamos de excursión! ¿Qué no les da alegría? Profesor, es que ya sabíamos Yo le dije a dos muchachos Bueno, les voy a pasar unas hojas de autorización Para que las firmen sus papás Ya, profesor No te desanimes Yo estoy seguro que a todos nos va a gustar esta excursión Y más a ti No te pierdas la excursión de Miguelito en TikTok No mames, güey ¿Necesitas lentes? No, güey, ¿cómo crees? Es para mantener a mi nariz y a mis orejas ocupadas Ah, no mames, a ver Tengo No mames, con esto es el futuro, güey Sí, güey, es que sí tienen aumento Sí estás bien pinche ciego, güey No mames Sí Ya, regrésame Lo sabes que en serio no veo nada, güey A ver, güey, ¿cuántos dedos te estoy poniendo? Cuatro Ya, regrésame Lo sabes que en serio no veo nada, güey Ay, sí ves, güey O sea, sí, güey, pero no bien Ya, regrésame mis lentes Ya, Tien, güey, no te enojes La neta, yo también necesito lentes, güey Para el chile no los uso, güey Porque se ven bien culeros Sí Pero cámara, güey Y ahí nos vemos al rato A ver, escuincles Ya, váyanse sentando Sí, ya, buenos días Profesor La hablan en la pueta Ah, sí, pase, pase ¿Qué es lo que necesita? Hola, profesor Solamente vine a avisarle que yo soy el nuevo director a cargo ¿Qué pasó con la directora Melanie? Bueno, eso es cosa que a usted realmente no le importa ¿Perdón? Con que un poco sordo, ¿no, profesor? No, no, es que realmente no estoy entendiendo A ver, profesor... Profesor Arturo Sí, realmente no me interesa Desde ahora yo voy a llevar las riendas en esta escuela Y si no le parece, se puede ir largando Eh, disculpe, señor y de todos Solamente yo puedo modestar a ese profesorcillo Seguramente tú eres el famosísimo Miguelito Efectivamente Bueno, pues desde ahorita te voy avisando Miguelito Que conmigo te aplacas O te aplacas Eh, disculpe, señor y de todos No vuelve a pasar Ya ve lo fácil que es mantener estos escuincles en regla Pero claro, usted, ¿qué va a saber? A ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí? ¿Y por qué tanto escándalo? Profesor Arturo, ¿pero qué hace ahí? Más te vale no decir nada ¡Shh! Fue él, maestra Él y sus compañeritos me amarraron Y me pusieron un paliacate en la boca Para que yo no me pudiera mover, ni gritar, ni decir Profesor Arturo, pero si son unos angelitos ¿Qué le pasa? Sí, profe Arturo Nosotros solo somos unos pequeños angelitos No, mis Usted no me puede hacer esto Dígame que me cree No me... Maestra, no sé qué le pasa, profe Arturo Me está dando mucho miedo Cálmate, Miguelito Profe Arturo, lo espero en mi dirección Porque vamos a hablar sobre asuntos muy delicados Cuando yo regrese Tú y tus compañeritos me la van a pagar Vamos, profe Arturo Sí, sí, ya voy, ya voy, mis Ya voy Pobre hombre Está quedando loco, compañeros Y Miguelito ¿Dónde está su compañero? ¡Bú! ¿Qué pasó, profe? ¿Qué te dijeron en la dirección? Escúchame bien, cabrón Yo no sé quién seas Ni de dónde chingados vengas Pero en mis 30 años Que yo llevo siendo profesor Jamás había visto A un niño tan malcriado como tú ¡Ay, profe! Casi me conmueve Pero no hay persona que no me haya dicho eso Tú me quieres hacer la vida imposible en esta escuela Pero ¿sabes qué? Mi estadía aquí va para rato Porque del coma en el que está tu profesor No se sabe para cuándo Escuincle Por favor, por favor Ya no me diga nada, por favor Porque me siento muy mal Me siento auda muy mal, profe ¿Qué tienes? ¿En serio, maldito? ¿Está en coma? ¿No está muerto? Hola, profe Arturo ¿Puedo pasar? Claro que sí, mis Alejandra Pase Pues solamente quiero saber Si ya tiene con quién tomar su café Eh, bueno, no De hecho, no ¿Por qué? Bueno, pues ¡Hola, profe! O mejor dicho, papá ¿Es su hijo, profe Arturo? No, 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 no ¿Cómo crees? Miguelito, ¿por qué dices eso? Ahora me vas a negar, papá ¿En serio? Yo que te amo tanto Pero, profe, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Porque no es mi hijo No es mi hijo No, no eres mi hijo, Miguelito No puedo más En la casa ya veremos, padre Perdón, Pudín, te dumpí, tú diga No, yo no te puedo hacer esto, Miguelito Perdón, profe Yo no pensé que tuviera esposa y un hijo No, mis, no Yo no tengo esposa Ni mucho menos hijos ¿Y sigues, papá? ¿En serio? Uy, pinche chamoco Te juro que si pudiera Te abortaría, cabrón ¿En serio? Ahora sí, ese escuenca Me las va a pagar Le voy a poner este ratón En su mochila Para que se asuste Hola, profe Buenos días Buenos días Ya, vayan pasando Vayan pasando Hola, profe ¿Qué hace ese ratón En tu potafodio? ¿Cómo chingado supiste? ¿Pedón, profe? Eh, eh, eh No, no, digo que ¿Qué no les dije Que hoy era el día De traer su mascota A la escuela, niños? Ay, profe Me hubieras dicho Y me hubieras traído A mi hadacán Eh, no importa Ya otro día les avisaré Con más calma Para que la traigan Mejor ya siéntense Para iniciar la clase ¿Qué trago ese pinche lacrán? Ay, profe Creo que he sido otaje Sigue de jugando a vivo, eh Ay, no te preocupes, profe No es venenoso, eh Qué bueno que por lo menos Te compadeces un poco de mí No, no es eso, profe Es que en el veterinario No venden lacranes venenosos Hijo de la chingada Bueno, ya hay que empezar la ca... ¡Emilio! ¡Emilio! Güey, Ramiro, neta Cállate Pareces pinche loco Pinche voz de pito Amanecimos bravas Güey, es que no te callas No mames Pareces loco Nada más le estaba hablando a Emilio ¿Y no puedes ir a su lugar Y decirle lo que tengas que decirle? Bueno, ya perdón, Regina No vuelvo a hablar en mi vida Oye, Regina ¿Puedes calmarte tantito, por favor? Ay, mire, Emilio Tú también cállate Porque se la pasan gritándose Como si estuvieran a kilómetros de distancia Ok, ya está bien En mi vida te vuelvo a decir Que te calmes Ramiro ¿Qué haces aquí? Pues tu novia está de malas Y cuando está de malas Ni quien la aguante ¿Qué le hiciste, Emilio? Que yo recuerde nada Pero creo que no durmió bien ¿Te vas a pasar la clase aquí en el baño? Sí Y creo que también el receso ¿Qué pasó, chavos? Buenos días a todos ¿Qué tienen de buenos días? Pinche materia inútil Óyeme, Regina Yo no tengo la culpa De que tú vengas de malas a la escuela Sí tiene la culpa usted Si no dejara tanta tarea Yo podría dormir mis 10 horas Parezco zombie Pero es que ese es Y todavía nos deja dos proyectos No, si parece que nos odia Profe ¿Qué hace aquí? Tu novia Es el mismísimo Satán, Emilio Ah, ya Nada más no durmió bien, profe Pero tome asiento ¡Ramiro! ¡Chin! ¿Sabes qué horas son estas de llegar? ¡Son las dos de la mañana! Perdón, papá Es que no vi la hora No vuelve a pasar, te lo juro ¿Ahorita para eso me pides permiso, hijo? ¿Para llegar a las dos de la mañana? Casi me divorcio de tu madre Por darte el permiso Y tú me llegas bien temprano Yo a tu edad me la amanecía, cabrón Me amanecía miado Ahí todo con mis compas ¿Y tú? ¿Qué? A ver, ven para acá Tomaste Nada más fueron dos cubitas, papá Te lo juro ¡Dos cubitas, Ramiro! Es neta Yo a tu edad me perdí en el alcohol, hijo A mí no me vengas con dos cubitas, por favor Bueno, ya me voy a dormir No, no, no Ni madres Que me regresas a esa fiesta Y si se van a Acapulco Por mí tienes permiso Que sirva algo la regañiza que me pegó tu mamá, ¿no? Órale, regrésate a la fiesta Papá, pero es que yo no... Que no, Ramiro ¿Cómo eres necio? Que te regreses a la fiesta Yo a tu edad, hijo Hubiera querido que me dieran permiso de ir a fiestas ¿Entonces me regreso a la fiesta? Sí, sí, mañana nos vemos ¡Chicos! ¡No esperen a su maestro porque no va a venir! ¡Sí! ¡Tenemos hora libre, Emilio! ¡Sí! Eh, no No, de hecho sí vamos a trabajar Yo les voy a dar clase a esta hora ¡Ah, no se vale! A ver, ¿qué no se vale, Ramiro? Pues es como si yo faltara Y alguien hiciera todas mis tareas por mí Sí, Emilio Acuérdate que cuando tú faltas me pides que haga toda tu tarea Bueno, pero por lo menos tengo una razón muy importante, Emilio Sí, porque pospones todas tus alarmas ¡Emilio! Ay, bueno, pero tampoco es para tanto Terminando estos trabajos salimos a jugar Bueno, así ya cambia la cosa Solamente les voy a dejar 10 lecturas, 8 resúmenes y 5 cuestionarios Y ya, salimos a jugar Pero es que no vino el profesor y... Ya, Ramiro Yo creo que si nos apuramos, sí salimos